Música Vale, parece que de momento se está, por lo menos lo mismo se está atrapando un poco Voy a dejarle la calidad probablemente Y si depende de como vaya Depende de como vaya, le bajo la calidad o vemos a ver que hacemos para que vaya bien Decidme si se os corta que tengo aquí en la sala del chat y puedo leer todos los comentarios que vosotros me pongáis Perfecto Y voy a bajar la calidad en el móvil Me parece que de momento va bien Vale Decidme si va bien Decidme Tengo que actualizar todo aquí Que si el logo, que si todo La verdad que Tengo aquí un poco el canal de Twitch Descuidado se podría decir Cuanto menos Vale También habrá aquí Compartir mediante susurro Compartir el enlace Madre mía Esto cuántas cosas tiene Vale, generar clip no Vale, va perfecto Pues perfecto Muchas gracias El único que me lo dice Número random de nombre La verdad Número random Pero bueno 2, 0, 0, 4, 0, 4, 0, 3 Vale, entonces Tengo que conseguir unos cuantos Ataques y esas cosas Así que voy a hacerlo en directo Para que así más o menos Me veáis como lo hago y tal Y Voy a ver también de paso Si puedo poner En plan esto Que solo se vea en la sala del chat Que me gustaría Bueno, voy a quitar el volumen Al directo y ya está Vale, perfecto Eh, primer ataque Mirad por aquí Donde está Creo que era la 60 y pico Si no me equivoco 60 y Me pierdo la pelotijera Puño super dios Aquí está La 67 Lo tengo con una D Madre mía Pero ¿Cuándo hice yo esta misión, tío? Hola Patata 360 Mark Hola Vale A ver Eh, voy a mirar a ver No voy a hacer que tenga el No, hola Youtube No, ahora mismo estamos en Twitch Aunque bueno, sí Si esto se resuelve a Youtube Pues Eh Va a estar Va a estar en Youtube Y Y pues te voy a saludar En resumidas Vale, vamos a ver Eh, aquí La verdad que yo Efectivamente Espero que haya bastante menos gente Que Que En Youtube Pero bueno Como Youtube no me deja hacer Stream de este juego Pues lo tendré que resumir Vale Soy Carlos Que comento en casi todos tus vídeos Y le doy a like Pues muchas gracias, Carlos Vale, ahora vamos Voy a mirar esto Como en rollo Y no sé Vosotros seguid escribiendo Que yo lo voy leyendo Eh Eh, vale Esto era una habilidad de golpe Si no me equivoco Eh, puño Super dios Puño super dios Puño super dios Pues nada Pero creo que no lo tengo Eh Estoy hecho que super dios No, no lo tengo Vale Pues vamos a ir aquí 60 y pico Creo que era, ¿no? 68 Por ahí Voy a mirar ahora el comentario Aquí estamos No sé que tengo que hacer La verdad Eh Digo que soy sub Yo dejo mi follow Vale, muchas gracias Tendré que darle algún día Uso a esto, eh Porque hoy, por ejemplo Estoy probando Vosotros me decís En cuanto vaya mal Me lo decís Y yo lo arreglo Vale Y vamos a jugar con Con Gogeta Último que subí En realidad A Youtube Y vamos a poner a A Champa y a Bills De compañeros Vale, ahí está Champa y Bills Vale, que en 15 minutos Me tengo que ir No pasa nada Esto simplemente es una prueba Y en cuanto Bueno Voy a mirar a ver Si va bien Y lo que sea Y ya haremos por ejemplo Si va bien Directos otros días Y demás Así que bueno Primero vamos Contra este Estamos solos ¿Sabes? Madre mía Está solo, tío Pues si está solo No hace nada En realidad Y también espero Que se me escuchen En el micro Porque no es un micro Claro Es un micro de Es un micro Bueno, ahí Me acabo de columbiar Me acabo de levantar Es el micro De la play Entonces claro No se escucha igual Ni de coño Es que no creo Que se escucha igual Ni de coño Vamos Vale Le damos la vuelta Le rompemos la defensa Vale Y ahora se marcha Cuando me va a hacer el combo Bueno Pues no pasa nada A ver si llegamos A los 5000 también Que ayer Llegamos a los 4995 Y de repente Bajé a los 4985 Y ahora estoy en los 4900 Creo que estoy en los 4985 Puede ser No sé cuánto estoy Vale, a ver ¿Esto va bien o no va bien? Espero que vaya bien Es que le doy la vuelta Goku La misma Acaba de ir con él ¿Qué haces con Goku? ¿Qué haces con Goku? No hay Vale Ahí tenemos ¿Qué dice? Siempre vives El guapo El goreo El flaco El mal El bueno Cierto es Vale Se me escucha, ¿no? Sí, se me escucha Perfecto Muy bien Es que me salió Como Me salió un error A rival izquierda Y me dijo Ya no estás un grupo Debe un error de res Y digo Bueno, vale Pues entonces Igual se me ha caído el directo Pero no No se ha caído el directo Ah, perfecto el directo Muy bien La verdad que esto me gusta Me gusta Están Madre mía Lo tengo en el móvil En 360 Y se ve perfecto Voy a poner Simplemente pues La sala de chat Porque no quiero ver otra cosa Vosotros ya estáis viendo el directo Entonces me podéis decir Si os va bien Si os va mal Lo que sea Vale Madre mía Goku ¿Quieres parar de moverte? Quieres pesado Hacemos bloqueo Madre mía Que bloqueo Voy a hacer otro agarre Es que Goku La verdad es que Es muy de agarre Me gustan mucho Hacer los agarres Es alguien En plan Muy cabrón O sea Es que los agarres Joden bastante Sobre todo Contra La IA Vale Te voy a lanzar el 15 Porque me lo he dejado Pues nada Cuando no quieres pillar Pues no pasa nada De todas formas Voy a ir reaccionando La resistencia Así que Da igual A ver Que dicen Goku Tú puedes La verdad Que lo dudo Porque no tiene vida Ya Ahí está Goku fuera Vale Vamos a cargar Ki Y ahora se levantará Se cabreará Y dirá Yo que sé Tío Un dios de destrucción De otro universo Me pregunto Cuánta fuerza Tiene un champa Más débil Más débil Que Bills O sea Que Tiene lo que cabe Vale Ahora se transforman En el dios Super Saiyan Perfecto Vale Madre mía Champa Cuidado que pilla Vale Ven para acá Goku Goku tío No huyas Vale Otra vez Pero queréis dejar De pegarme Digo De pegarle Es que La verdad Es que no sé Por qué llevo Estos inútiles De compañeros Tío Porque Empiezan a quitar A Goku Todo el rato Y a ver Que hago yo ¿Sabes? Vale Espero que me están contando Goku se vive En nuestros corazones No la verdad Que Goku no creo Que muera En toda la serie Bueno En realidad Si muere Perrecito O sea Que al final No está muerto Para el caso De lo mismo Vale Otra vez Bueno Bueno Que se viene Bueno No Bueno Goku Ahora 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 Ah tío Y falla el Kamehameha Y falla el Kamehameha Tío Maldito Magin Eh Goku Madre mía Gracias Goku Gracias por la piedad Y compasión Goku Bueno Que ahora viene A por mí otra vez Pero quiero dejarme en paz Toma hombre Te necesitas en tu espalda Bueno Y ahora Ya me he quitado a Champa Es que Champa Si llegaba una hostia chaval Champa Madre mía Es que es un pesado Tanto como veis Como Champa No paran de quitarme a Goku Krilin La verdad que Krilin No pero Ahí Según me dijeron Hay algunos que mueren Más veces que Krilin O sea Hay algunos que murieron Más veces La verdad que Broly Palmó unas cuantas veces Ahí queda la cosa Palmó unas cuantas Pero que cuantas de veces Vale Vale Vamos a ver Vamos contra Goku Super Saiyantar Venga va Me la voy a jugar Me la voy a jugar Y vamos a ir con Era ¿Cuál era? Este Vale Tengo que hacer Acaba en menos de 3 minutos Derrotas a un Goku rebebido Ah vale Pues no No lo puedo hacerlo Tengo que acabar en menos de 3 minutos Así que lo que vamos a hacer Va a ser Pillarme a mi personaje Que lo vamos a hacer en nada Y vamos a poner unos compañeros Que se lleven de hostias Mientras que yo los lanzo Vieja banca meca Me jodas a secas No sé que el otro día vi No Que grande Vale Vamos allá Le damos aquí Vamos a poner a Vegetto También Vegetto Super Saiyan Blue Y a Samar Fusionado Vale Madre mía Mark Está on fire Para dar 360 Mark O sea Está marcando en el directo Con los comentarios Es el único que comenta En realidad O sea Hay más gente en el directo Y no sé por qué no comentan Pero bueno Ahí está Vale Vale Vamos a cargar aquí Estamos aquí con nuestro querido MutenRossi Que os traje hace tiempo En Youtube El vídeo de cómo crearlo Pues si acaso os interesa Y el próximo que cree Probablemente sea King Cold Así que bueno Pues la verdad Que ya lo tengo preparado No os voy a engañar Ya lo tengo preparado Me he preparado ya El personaje No me falta grabarlo Bueno aquí ya veis Lo rápido que se acaba esto Con el señor Bueno espera 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 Que ya me viene este A llevar a la contraria Vale Vamos por acá Vamos allí Vamos al Al portal Que estamos al lado Y ahora si no me hicimos Creo que eran Esta Si era Este sitio Y luego El sitio de De arriba Que se transformaba Desde Super Saiyan A Super Saiyan Dios Entonces Lo que tenemos que hacer Básicamente es Derrotar a Goku Rápidamente Porque son 3 minutos En los que tenemos Con el contacto Vale Perfecto Un Dijon Que se lo para No hace nada Vale Le damos la vuelta Vamos a tirarlo Así Perfecto Vamos a hacer una Iradivina Purificación Si se atraga Si se atraga Lo va a hacer Muchísimo Pero con muchísimo daño Pues no nos atraga Vale Vamos a lanzar Otro Bifuan Kamekamehaga Alguien de los rayos De jamas fusión Madre mía Es que Lo esquiva todo Lo esquiva todo Con eso no Pero Prácticamente Vale Ya se pira Ahora si no me equivoco Creo que se piraba Al espacio Y después Bueno Lo derrotamos Al espacio una vez Se vuelve a transformar Otra vez en esto Y ya lo derrotamos Definitivamente Vale Perfecto Y solo dos comentábamos Ya Así es que Aquí en Twitch Pues evidentemente A Twitch No le di Ninguna caña Ni nada Y nunca lo usé Prácticamente En vídeos Ni lo promocione En mi canal Prácticamente Entonces claro Aquí Está claro Que va a haber Muchísima menos gente Pero bueno Es lo que hay Quería probar esto Y ya pues bueno Pues si va bien todo Pues hacemos más directos De vez en cuando Y tal De consiguiendo habilidades O lo que sea Porque tengo que hacer Varias cosas En realidad Me lleva su tiempo Y Una pregunta ¿Cómo te puedes transformar Con el maestro Rossi? Porque tengo el Super Saiyan Metido Metido En el maestro Rossi Super Saiyan 2 Incluso Incluso Le puedo poner Melena De Super Saiyan 3 A mi tengo Rossi Vale Espera Es lo que Creo que incluso En el vídeo Bueno pues Hice el fail Y le puse El Super Saiyan Y luego me hizo gracia Porque Creo que le había puesto El Super Saiyan 3 Y va muy bien La verdad Vale Me lo sacan De mi zona De pegar Y ya está Y le pegamos Vale Vale Vamos a tirar Una purificación A ver si La pilla Bueno no La pilla No quiere No le gusta Y la esquiva Bueno Ahí intentamos Pero queréis Pero queréis dejar Y se acaban Y se acaban De manchar Bien Madre mía Está haciendo un vaivén Ahora mismo La gente que está Viendo el video Y la que para de verlo Igual que nada Pues se lleve la barba Pues sí Para transformarse ¿Cómo sale? Pues mira Me transformo Me transformo Me transformo Me transformo Ahí está No sale No cambia Esto Solo cambia Con vegeta Es como en super Sigan tres Pero bueno Pues simplemente Es conseguir Pues es el avatar Entonces como es el avatar Pues lo consigues El super vegeta O lo que sea Se lo pones Y ya está Creo que no hice la misión En tres minutos Y por eso no me dieron La habilidad Y eso me está molestando Mucho Ahora mismo Porque quiero esa habilidad No la tengo Y es que es imposible Es que es imposible Que no me la den Bueno me costó mucho más La ira de una purificación Si quieres que os diga la verdad Si queréis que os diga la verdad Me costó muchísimo más Muchísimo Pero muchísimo más El 68 67 67 Tengo que acabar en tres minutos Derrotar a Son Goku Rebebido Derrotar a Son Goku Bueno Derrotar a todos los Goku Y acabar en tres minutos A secas Y para acabar en tres minutos Claro No me tienen que esquivar Ninguna Pero que ninguna habilidad Pero es que me las esquivan todas Tengo que pillar a alguien Que no Igual solamente voy a pillar A uno de compañero Para que tanquee Como Vegetto O Super Saiyan Blue Que hace muy bien de tanque Y ya está ¿Para cuándo un directo jugando online? Pues Sinceramente Me gustaría hacer un directo jugando online Pero si vosotros ya veis Que se me cayó del grupo Por hacer el directo Sinceramente online Eso yo creo que Directamente Ni iría al directo Probablemente Igual si hago algún ajuste O algo de bajar la calidad O lo que sea Pues Pues puede que lo pueda hacer No lo sé La verdad Todavía en el momento No sé si lo puedo hacer Si no Pero bueno Simplemente es probar Miraré a ver que puedo hacer Bueno A ver Goku Goku Estoy hablando Por favor Un poco De Educación Vale Ahí estamos Madre mía Se cubre del otro lado Y me para el Kamehameha Que le hago por la espalda Todo muy lógico Muy pero que muy lógico Y a ver si el próximo juego El Xenoverse 3 O bueno Me da igual O sea El Dragon Ball FighterZ Que por cierto Cuando lleguemos a 5000 Sorteo 1 A 5000 suscriptores en Youtube Así que ya sabéis Que todavía Falta Bueno Faltan pocos Deben faltar unos 10 Por ahí Pero bueno Hay que llegar Hay que llegar Entonces pues Ya sabéis Dale al botón de suscribirse Si no lo estás En Youtube Y Todo será mucho mejor Porque estará de sorteo Y También Bueno Espérate Que este se calienta Y no No quiere No quiere dejarme en paz Y como no quiere dejarme en paz Pues bueno Que me cae esquivar por la voltereta Es que El problema es que Muten Rossi Es tan pequeño el personaje Que bueno Que es así en realidad Que Pues cuando intento hacer un combo Se me escapa Directamente Podéis jugar algún día Al Paladins Es el mismo problema En realidad Que el Que el Dragon Ball Del directo Sinceramente Si encuentro Una configuración Del directo Que me permita Jugar Sin que me laguee Ni que se caiga el directo Ni nada de eso Pues yo lo hago encantado Lo hago encantado Aunque no tengo PC Quiero ese juego Aunque no tengo PC No necesitas PC Este es Estoy en Play 4 Estoy en Play 4 Vamos a pegar a este Ahí estamos Bueno Lo tipo PC Para Play 4 Para Xbox One El problema es que PC Lo puedes conseguir gratis Porque lo pirateas Y aparte puedes meterle mod Y Xbox One Y PlayStation 4 No lo puedes piratear No le puedes meter mod Y son 70 pavos Lo que te cuesta Así que bueno Depende Por ejemplo Uno lo va a comprar ahora Y creo que le vale 25 pavos en game Así que bueno Pues Haremos igual Probablemente algún vídeo Con él A ver Ahí está Bueno Empezamos ya Pero a ver Que quiero acabar la misión Para que me des La habilidad esta El puno de un super dios Así que deja de ponérteme Tonto Bueno Pues nada No le pega ahí Vale Tengo que hacernos cuantos Pues nada Otro impulso cargado Que me pega Y No vamos A la mierda Vale Perfecto Primero No hay más a por mí Segundo Un poco falso sinceramente Porque no creo que llegase El guisante No está hasta ahí Tercero Ya veis que le bajo Prácticamente una barra de vida Por cada uno Vale Me pega a mí Sin querer me pega a mí Vale Otro más Y creo que le faltan dos Dos que le haga más Y está muerto Ahora es mucho más Está concentrado Porque tenemos que hacerlo ya A ver si me da La habilidad Sería muy guay Vale Bueno Espérate Que este se pone Ahora mismo En serio Vale Muerto Ya está Y no me da ninguna habilidad Todavía A vosotros os parece esto normal Ah pues perfecto Tengo que ver si se encuentro No Eh Si hombre Si 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 de Si de Si de Paladins Ya llevo Oh puño super dios Madre mía Yo esto no me lo esperaba Que me lo hubiese dado No me había saltado No me fijé Pero bueno Ya lo tenemos Bien El Paladins Tengo ya subidos Vídeos de Paladins Al canal Sinceramente Y la verdad Que yo probaré A subir de vez en cuando Por ejemplo Cuando tenga tiempo Es que Sinceramente Tengo un problema Ahora mismo Que es que No se si subirlo o no Porque cuando vaya a la universidad Pues voy a tener un problema Que va a ser El tiempo En resumidas Que igual se lo voy a poder subir Un video Cada dos días Entonces Como voy a poder subir un video Cada dos días No se Si es buena idea Hacer eso Porque luego al final Vais en realidad A querer yo creo Más videos De los que voy a poder subir Entonces claro Voy a mirar a ver Creo que me voy a ponerme A hacer una misión de estas Ira divina La ira divina No la he conseguido todavía No me interesa mucho Pero bueno Vamos a mirar otra Directorio de destrucción Rogelio del dios de destrucción Este parece que es bastante interesante La vacaciones en el infierno de Champa Vamos a ponernos este Y vamos a ir como tenros Y bueno yo Ya tengo que ir Que tenga un buen día Que tengas tú también un buen día Y bueno Pues dice por aquí Carlitos Creo que se llamaba Que le regalaron el juego Por el cumpleaños Pero la verdad Que felicidades tío Vale Felicidades Por el cumpleaños Felicidades por el cumpleaños Pues vamos Con No se cuando cumpliste los años Pero después de un cacho de tiempo Vale Vamos a jugar ahora Yo creo Con Vamos a probar otra cosa A ver Vamos a probar A A A A hit Vamos a jugar con hit Para darle un poco esto de De energía Y vamos a ir solos Vamos a ir solamente con hit Que quiero probar aquí un poco El plan cuerpo a cuerpo Con hit Y por aquí Y hasta que me canse Básicamente Vale Vamos a cargar En realidad tiene su sentido Porque Hit es del mismo universo Que champa Y por lo tanto Pues tendría más sentido Evidentemente Que si fuera Goku Alguno de estos Porque no es del mismo universo Vale Cargamos aquí Perfecto Hicimos el progreso puro Espero que se guarde Si está guardado bien Vale Vamos al infierno Que En el infierno está Hanemba Ya sabéis que Goku Super Saiyan 3 Las pasó Muy putas Que se dice aquí En España Para matar a Hanemba Pero muy Vale Eh Turtles Vamos Turtles ¿Dónde está el rompe espaldas? Vale El triángulo Muy bien Vamos a pegar los lujos Ya está Va No me salió por poco Le tiene que faltar resistencia Para poder hacerse como Porque si no Bueno y me pega al otro Me encanta Te lo compro Slug Bueno y me pega al otro otra vez Tío ¿Pero esto qué es? ¿Lanzan la última vez? ¿Me pega al otro? Esto todo es bien Bueno Y nada tío Y sigue Pero Hanemba lo montó Goeta Hombre ya Pero Goeta Es la La fusión De De Goku y Vegeta Tío Entonces es normal Que lo mate En realidad Vale Vamos a pegarle aquí Un pequeño combo Vamos a ver Vamos a ver Y ya Está muerto Perfecto Equipo Que no sé Que me habrá dado En realidad De equipo Va acá Vale Turtiles no tiene En realidad Ni mucho daño Ni muchos ataques Sinceramente No más es el combo Es alternar Espérate Que no me deja bloquear Ahora Es alternar Entre el cuadrado Y el triángulo Intentar hacer Que lo lanzo Hacia arriba Eso no Eso precisamente no Ahí estamos Le enganchamos Con el combo Rompeespaldas Perfecto Vale Ahí me he pasado Mucho Vale Era así el combo Pero justamente Me lo quitó Con las bolas De aquí El cabrón De champa Pero bueno Da igual Ahí está Le enganchamos Otra vez Le enganchamos Otra vez así Y no muere Por poco Pero bueno Ya muere Con un puñetazo De estos Vamos a regenerar Resistencia Muy bien Vale Vamos bastante bien Metal cooler No sé que pinta Está aquí La verdad Sinceramente Hay muchas veces Que hacen las misiones Y dicen Bueno Vamos a poner aquí Los enemigos Que me ven a mi Enganchamos Porque no tengo Ni idea De que poner En la misión Y ya está Y así es Como funciona Vale Uy Como lo he esquivado Por poco ¿Cuál es el combo Con hit? Pues es pegarle Puñetazos Y luego calcar Justamente el triángulo Y lo que hace Es pegar como una patada Por el suelo Que es que Llevo hit Llevo sin jugar Con hit Muchísimo tiempo Y cuando hace eso Lo que te permite Hacer es Que le rompe La defensa Que eso se lo ve A bastante gente Que utiliza hit Muy bien Y bueno Pues prácticamente Como no me Quiero meter Ahora mismo A ponerme A mirar A ver Como iba el combo Y toda la historia Pues Simplemente Lo estoy usando Normal Bueno Este creo que Quería spamear Otra vez la ulti Pero no te voy a dejar Vale Muerto Perfecto Célula 100% de poder Y ahora viene Kid Buu El pequeño Buu Como no Este era el combo Pero justamente Desecha hacia atrás Porque tiene resistencia Yo eso no me gusta nada Vale Vamos a Ahí está Ahí está Ese era el combo Para hacerlo infinito Lo vuelvo a repetir otra vez Pero es que Si tiene resistencia No hago nada Creo que no puedo morir Champa eh O sea que lo estoy liando Mucho Mucho pero que mucho Si no puedo morir Lo estoy liando muchísimo Ahora vamos a mirar A ver si puedo hacer Cápsula de energía Z Cápsula de energía M No se si hay Eh No se si tengo una Cápsula de energía Para resenar Vida de Champa Que creo que no Así que lo estoy Liando muchísimo Porque va a morir Champa Ahora mismo Vale Yo me resen a la vida Espero que se pueda Rescitar Y que no pase nada Porque si no Lo voy a liar Vale Vamos a Casi Casi te meto El combo Ahora mismo Ay Otra vez Tío Es que tiene resistencia Tío Vale Bueno Aquí me acabo de pasar De frenada De predecir Ahí estamos Es que se echa Justamente hacia atrás No me acuerdo ahora mismo Creo que lo hago un poco lento Y por eso La La lío Bueno El directo trata Bárnicamente De probar Si va bien Y puedo hacer más directo Y aparte de conseguir Ir pasando Unas cuantas Misiones Que Tengo pasadas Evidentemente Pero quiero mejorar el rango Y aparte Quiero Conseguir unos ataques Que no tengo Creo que aquí Si hago así Háganme Creo que No Así no A ver Bu Si quieres pararte De una vez Toma A ver Vale Ahí está Muerto Bu Y ahora Pues deberíamos De acabar Con células Bueno Aunque vamos a notar A los hit Bu Que es mucho más fuerte Que células Así que No pasa nada Ni media Bueno O sea Que un poco No me acuerdo Con a los hits Que cuando haces La guardia perfecta Te regenera resistente Y eso Lo creo que está muy chetado Ay mira Ahí le hice El combo Si os fijáis Que le pegué Ahí está Ese es el combo Ese es el combo Pero justamente Rompiéndole la defensa Bien Bien Y no llegó Tío Madre mía Ahí está Ese es el combo Ese es el combo Vamos Vamos Muerte Ya está Bien Si es básicamente Eso Y incluso Puedes cancelar El cuadrado Y le pegas Un romper La resistencia Y también puedes Colar Si ves que Te queda lejos Una bola de ki Una pequeña bola de ki Para seguir con el combo Haré un vídeo Jugando con Black Rose Si haré un vídeo Y mira Incluso vamos a jugar Ahora con Black Rose En una misión Me han dado equipo Tío Pero no me han dado La habilidad De todas formas Creo que por aquí Habilidades En realidad en sí No es que haya muchas Que quiera yo Yo tener La verdad Vamos a bajar abajo Vale Vamos a hacer Una misión De las chungas Con Black Rose Como esta por ejemplo Tengo que conseguir La ira divina Purificación Tengo que acabar En 5 minutos No me gustan nada Los que me ponen un tiempo Acaba con la salud De Bills y de Wills Enfrentate a Wills Y a Wills Vamos a hacer Este Que tenemos que acabar Con Tenemos que acabar Con la salud De Bills y Wills Al 50% Y luego tenemos que Enfrentar a ellos Y tienen una Burradísima Pero que burradísima De vida Así que tenemos Que ponernos Compañeros En plan Fuertes Directamente Vamos a ponernos A Black Rose Vosotros decís Efectivamente Eso es lo que hay que hacer Y te sale muy bien El combo de Hit Ahora es un video Juego con Black Rose Vale Black Rose Bien Vamos a poner aquí Y vamos a poner aquí Perfecto También me tenéis que decir Una cosa Si os gusta más así El directo Con la pantalla completa O que a la derecha Salgan los comentarios Porque también puedo poner Que a la derecha Salgan los comentarios Y esas cosas Para que No sé No sé La verdad Hay gente que lo pone así Y otra gente que no No sé qué hacer Sinceramente Ya os digo que yo A Black Rose No lo tengo usado mucho Tengo que mirar a ver Un combo Madre Acabo de cubrir muchísimo Acaba de nada más salir Shamasu A piñón Lanza ahí Una bola estas De destrucción Una divina purificación Y ya está Vale Hacemos aquí un poco Un poco de paripé Más que nada Porque otra cosa No hice en realidad Vale ¿Dónde vas? Campa Compañero Y falló la apuñalada Eh, eh, eh Eh, eh, eh Pero esto Parece una normión Todo el mundo está En plan Mirando unos para otros No pasa nada Madre mía Que combo Acaban de hacer Vegetto Super Saiyan Blue Y Zaman Fusion No sé si lo acabáis de ver Pero Acaban de hacer un combo Buenísimo La verdad Vale Tiene resistencia Sí, tiene resistencia Vamos a probar A tirar Super Kamehamehame Harrow A ver si le doy Bueno, pues le he dado Todavía le he acabado de bajar Vamos a recargar aquí Me parece La verdad que no No sale infinito de Rose No sé prácticamente nada Y Sé que hay un combo Que le empiezas a pegar Creo que era Eh Cuadrado, cuadrado Bueno, pero A ver Un pa' acá Champa 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 No es Champa ¿Qué es para de ser tan pesado, tío? Es que para encima No puedo hacer Ningún combo Básicamente Porque todo el rato Me lo quitan Cuando le voy a intentar Hacer combo Así que Vale Vamos a ver Le rompemos la defensa Pues no Se tira Justamente Vale, ahora va a ser Un choque con Gui Champa está afuera Equipo Creo que nos ha dado Vale, perfecto Voy a tirar aquí esto El Rose Así A ver El todo es moco en Rose Para romper la emergencia Es todo cuadrado Hasta que le des un golpe fuerte Se hace todo cuadrado Y tira un rodillazo Te vuelves al lado Y vuelve a hacerlo Oh Yo no lo sabía A ver Bueno, a ver Deja de ponerte Vados Vados Vados, vados Nada Me quiere hacer Gastar resistencia Tío Esto no es muy bien Normal Ven para acabar Vale, pues Nada Pues me quiere hacer Gastar resistencia Todo el rato Vados Y he estado viendo Todo el rato Para ganar tiempo Básicamente Y como me deje A Bill Y a todos estos A menos vida A ver si me voy a cagar En todo Vamos a ver Si le engancho Un lazo divino De estos Oh, pues si Mira, si Se le engancho Pues esto le va a quitar Muchísima vida Está en verde Y bueno Está ya prácticamente En amarillo Bueno, naranja Vamos a dejarlo en naranja Porque amarillo Es la siguiente barra En naranja Simplemente El intermedio Es amarillo Vamos a intentar Enchufarle a otro Pero parece que Que no esquiva Ahora si lo ha esquivado Utiliza la olea evasiva Si no me equivoco Vamos a lanzarle Otro más Hay que ser Cansinos En secuela Que es color Cagamos Aquí Hay que Es que hay que Rastarle la resistencia Y romperle la defensa En donde Si le rompemos la defensa No tiene resistencia Pues Aguanta mucho tiempo Y aparte Pues le metemos Un combo Bastante guay Vale, ahí está Romper la defensa Bueno, lo de romper la defensa El combo más o menos Lo sabía Pero El caso es que Claro Si me lo quitan Pues no hago nada Mira Ah, mira Perfecto Es verdad Se puede seguir el combo Todo el rato Es verdad, es verdad Lo he visto Un momento que me salió ahí Vale, rompo Rompo la defensa Bueno, ahí me he pasado frenada Le vamos a pegar Otra vez con el lazo divino Creo que le da Efectivamente le da Justamente cuando va a tener resistencia Pero lo siento Compañera Te vas al suelo Y ahora Golpe fuerte es el rodillazo Vale Eh, rodillazo por aquí Rodillazo por allá Muy bien Ahora van a venir Bills y Waze Que nos van a enfrentar a nosotros Vamos a cargar Ki Ahora mismo Para tener Ki al tope Vamos a tirarnos una cápsula de vida media Para tener la vida al máximo Y ya tenemos resistencia al máximo Ki al máximo Vida al máximo Y tenemos bastantes cosas Castigo divino Esto Era este rayo ¿Vale? Rayo mortal Subito Este es el que le gusta tanto utilizar a Rafita Que es que cuando te va a pegar Te transportas el espalda Uy, que se me va la voz Te transportas el espalda y le pegas Vale, también se cambia a Wish Perfecto Tenemos un equipo bueno Para sentarnos a ello Vamos a probar un combo En plan distinto Vale, bien Para echarle tu contrincante Pues ahora que no sé En realidad Si es mejor que ser Mi contrincante O mi aliado Porque Sinceramente Si estás de aliado Realmente No más de nada más Que robar Tío Fiestamente Vale, vamos a tirarla aquí abajo Se transporta la espalda Y le rompemos la defensa Pues no Es que no Consigo dar Ahora otra vez Que no le doy Se echa hacia atrás De una sola muy rara Tú no le doy Vale Le pego otra vez Ahí Perfecto Ahora sí que le da Vale, dazo divino rápido Antes se te oxide Pues no Me voy a romper la defensa No No Wills No Yo te quiero Hacer hacia atrás No se puede No sé Si a verdad Normal se puede No La verdad es que No lo probé Pero a este Le gusta usar A Rafita Porque Tiene el rayo mortal Subito este Que cuando te va a atacar Justo en el transporte Si le pegas una espalda Entonces Revienta muchísimo Acerca mucho Vale Perfecto Y lo enganchamos otra vez Vale Muy bien Hacemos el lazo divino Ahí estamos Ahora sí que le damos Y esto lo va a bajar Muchísima Muchísima vida Y ya está en amarillo Perfecto Y vamos a dejarlo Ahora la vida En naranja Muy bien Vale Luz aguanta Wizz Y bueno Wizz va a tener Otro puñado de vida Sinceramente Va a tener Otro puñadísimo De vida Vamos a intentar Hacerlo un combo distinto Vamos a intentar Hacerlo Ahora mismo De otra forma Vale Pues nada Me acaba de Me acaba de hacer un agarre Ahora mismo Me acaba de ir Y me ha hecho un agarre Oye Llegamos 56 comentarios ¿Eh? 56 6 Sí Rafita la verdad es que Lo usa mucho Lo usa muchísimo Tengo que Yo la verdad es que No me voy a usarlo Madre mía Ahora lo que El último que voy a usar Fue Gogeta Que la verdad es que Gogeta está muy Pero no hay que tener De usar Sinceramente Mola muchísimo Gogeta Gogeta Super Saiyan Super Saiyan 4 No me va a tanto La verdad No me va a tanto Pero bueno No está mal tampoco Eh Bills tío Sí me matará Sí me matará Me da tiempo Y me dio tiempo Bueno La Rafa Baboli Bills Que eres el Dios de la destrucción Tío Y no te da para Comprarte una oliva mejor ¿O qué? Vale Ahí está El Black Mecame Farrow Y bueno Pues vamos a Resonar la resistencia Pues se va a venir Bueno Otra vez Bueno En realidad Me acabas de hacer un favor Bills No te lo voy a negar Me acabas de hacer un favor Porque Iba A Es Si iba a perder La resistencia ahora Y no tenía resistencia Para hacer cambios De ni nada Perfecto Yo he visto Bueno Espero Que viene Wills ahora pegando también Yo he visto Hacer una cosa Que es en plan Va pegando así Y luego hace así Bueno Espera Y hace lo de Bueno Parate Bill Que ya te he visto yo Bueno Y ahora Bill Wills me viene también A por mí Vamos a acabar con Wills Que no le queda vida Prácticamente Me acaba de hacer Una guardia perfecta Vamos a dejar Que nos pegue un poco Ahora nos echamos Hacia atrás Vale Nos pega otro poco más Creo que ya tenemos La resistencia Otra vez La guardia perfecta Madre mía Cuando se ponen Los de la ella Vale Hemos acabado con Wills Y ahora falta acabar Con Bill Exactamente En cuanto acabamos con Bill Ya está hecha la misión Vamos a ir con cuidado Porque probablemente Se transporte la espalda Así que Y si no se teletransporta Que me trago hablando Pues Le reventamos Directamente Vale Nos intentó hacer una garra Ahora mismo Pero no pudo Vale Perfecto Hacemos un combo De aquí Un combazo En realidad Era un combo Que tenía que hacer Pero Evidentemente Si tiene resistencia Pues no No tiene gracia 3 Dentro de la gracia Como Madre mía La que le acaba de pegar A Vegetto Super Saiyan Bluebeats Mete demasiado Pega demasiado Y aguanta Bueno aguanta demasiado Pega demasiado Todo demasiado Bueno En realidad Es el día de la destrucción Sinceramente No está tan chocado Como debía estar Vale Vamos a ver si le pegamos Si me rompo la defensa Vale Pues si me rompo la defensa Me va a hacer muchísimo daño Me va a hacer trizas Directamente Pero bueno Tengo una cápsula de regeneración De vida G Así que ya está Muy en el suelo Bills Vale Se pida ya Bills No sé si se va a acabar ya Van a volver No me acuerdo Que no iba la misión Vale Pues mira Ya se acaba la misión Perfecto Tienes que esperar El segundo golpe fuerte Haré batallas online Haré batallas online Pues Lo dije antes Que Si veo Para hacer la configuración En plan bien Bueno Super 13 Solo si pero no se cuesta Super no me la quería Pues si veo Como hacer la configuración Del directo En plan para que vaya bien Para que me vaya sin lag En batallas online Y demás Pues lo haré Tranquilamente Incluso subiré Otros juegos También Si queréis Así que bueno Por eso no hay problema Vale Voy a mirar Voy a mirar A ver Que Falta Por aquí había algo Para Por aquí creo que No sé si me quedaba Algo en sí Por hacer Ahora mismo Que no me acuerdo Será por aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Platillo cortante Retirada dispersión Barrera de energía Este ataque me mola Pero tampoco es para tanto Yo soy super vegeta Levantamiento instantáneo Puente lateral Ataque Tratatata Rompedor divino Va La verdad que no No me llaman mucha atención Estos ataques Garra de Bueno este es el ataque Spamea Hanemba La garra esa Kamekameha de monstruo Bueno este Este me gusta Porque si me hago Majin Bull Lo necesito Así que Va muy fluido el directo Pues va muy fluido el directo Pues perfecto La verdad Muy Pero que muy Muy bien No pensaba la verdad Que fuera fluido De todas formas ¿Qué me ha pasado? Que bueno Como lo tengo en calidad HD alta Se me ha caído El El directo en parte No es que se me ha caído El directo Sino que se me ha caído El grupo En el que estaba En privado En el directo O sea que No se sinceramente Como Que pasara Y ahora mismo Tengo miedo De meterme En online Porque estoy Hasta en que me miedo Vale Vamos a entrar Majin Bull Pequeño Ya primero Probamos este directo A ver si va bien Y ya Ya probamos otra cosa Un otro directo Vale Le pego Le pego Perfecto Vale Esta es la La misión En la que va Goku Y Vegeta Contra Majin Buu Y bueno Pues quieren que Le preste la energía Porque están Muy jodidos Y como siempre Goku acaba Con una bola Genki Porque Yo no se cuantas veces Derrotó Goku Con bolas Genki A enemigos La verdad es que Fueron muchísimas Pero sí Muchísimas Eh Bueno Bueno Que me pega Que me pega Y me pegó ¿Este puede hacer el polvo? ¿Este? ¿El ataque de polvo? Ahí está El ataque de polvo Este es un combo Que me dijeron La verdad es que No me convence mucho Tío Bueno A ver Evidentemente Hay que romper la resistencia Para que no tenga resistencia Y se trague todos los ataques Pero No me convence mucho El combo Vale Creo que Sí efectivamente Como están hablando Pues no puedo hacer nada Así que voy a dejar Que le pegue a Vegeta Yo voy a cargar Ki Y demás Y ya está Eh Por eso no te Dancha vs. Saibaman Yamcha vs. Saibaman Yamcha vs. Saibaman Tío No le veo yo Tampoco A ver Ya hice Ya hice Saibaman vs. Vegeta Super Saiyan Blue O sea que Más diferencia que eso La verdad es que Bueno Acaban de derrotar Bueno Bola a Genki Que se acaba de tragar Y tan prueba Como te he dicho La volvía del círculo Y al mismo tiempo Mueves el joystick Hacia ahí Hacia delante Hacia el movimiento Mucho más rápido Bueno Eso está guay Está guay Vale Eh Bueno Lo que vamos a hacer Más ¿Va a venir a por mí otra vez? No No Es que Tengo aquí a Goku Tío Y a Goku Y a Vegeta Dando por Sato En HB Es que no paran Tío Es que no paran Igual todo el rato Vale Le rompemos la defensa Vale Ahí sí Me ha escapado Pero bueno Le meto un Super Kamikameha Todo tiene su explicación No le bajo nada de vida Nada Menos uno de vida No le bajo nada No sé cuánta defensa Tiene He visto la verdad Pero En esta misión Se pasaron de defensa Porque es un nivel 98 Creo que no soy Incluso al nivel 99 todavía Porque me da toda la pereza Y bueno Como tengo varios personajes Y ya lo sabéis Pues Buah Me da muchísima Pero muchísima pereza Vale Vale Así que es el combo Perfecto Y creo que Aquí le pego Super Kamikameha Hostia A mí me lo pego Pero bueno Aquí se va a decir Así que Nada Vale Otra vez le pego Perfecto Vale No le rompe la defensa Porque sí Porque el juego No quiere ¿Cuántos PB tiene? Pues no sé Te lo puedo enseñar ahora La verdad es que no juegue mucho A lo del partido Este es igual Normalmente Si lo jugo a los torneos Debo tener No sé Igual Tendré 7000 O por ahí Supongo No creo que tenga más Tampoco juegue tanto Como para tener más Vale Vamos a pegarle a este Creo que muere ¿No? No muere No quiere morir El pequeño Vale Ya está muerto Está muerto Remato definitivo Perfecto Y ya está hecho Vale ¿Me da la habilidad? No No me da la habilidad Pues menuda putada Vale Mira Me decís ahora Este va a quedar muy mal Sinceramente Cuando haces Vale Me lo apuntaré Y un día me pondré a probarlo Y tal Me decís Bueno Vamos a mirar A ver Un combate imposible Decidme un combate imposible Y lo probamos Y bueno Voy a mirar lo del PB este Y os lo enseño Os enseño el PB que tengo yo Y bueno Todos los que tengo agregados Y tal A ver Yo tengo 10.000 Bueno Yo creo que No tengo prácticamente PB Porque esto No juego Sinceramente Normalmente juego Los torneos Y ya con los torneos Ya pierdo bastante tiempo Tengo 7.300 Es 18.000 14.000 Tal Rafida tiene 4.900 Que tampoco juega mucho Últimamente A veces que no toca Prácticamente el Dragon Ball Xenoverse 2 Y bueno Aquí tenéis los que tengo agregados Todos los que tienen Ahí está Vale Vamos a ponernos Ahora a hacer Una batalla Sobre todo Me decís Que persona Que usar Contra quien Pero vamos a hacer Una batalla Bueno creo que me habían dicho Usar Célula Junior O algo de eso Contra No acuerdo Contra quien Sinceramente No No quiero hacer Los combates imposibles Aquí en este directo Porque entonces Pierdo un poco la gracia Pero bueno Esto me puede decir Una batalla Aquí en plan Para probar Eso estaría bastante guay Vale Voy a Mirar a ver Misos por aquí Un saludo La verdad que jugaste Muy bien Este es el Suscriptor que os dije Que me ganó Creo que fueron dos veces En el directo Dos o tres Y la verdad es que Digo en el directo En el torneo Que se me pira la pinza Y la verdad es que Lo hice muy bien Quedó el octavo Y está muy bueno La verdad es que Yo creo que Incluso se merecía Quedarse el séptimo Donde quedé yo Porque la verdad es que Juega muy bien Y yo lo acabé muchísimo Y bueno Vamos a mirar A ver Misiones por aquí Y lo adivino Porque si no estoy Todo ya lo tengo Tío No me da nada Si no pienso en perder Observa todo mi poder Mira esa super alma Creo que no la tengo El del Kaioken Igual puede estar guay Conseguirlo Vamos a mirar A ver que hacemos Vamos a mirar A ver Te das un segundo Vale Vale Perfecto Ya estoy viendo Otra vez El chat del directo Se está conectando Que he salido un momento Vale Ahora que hacemos Que hacemos Porque ahora mismo No tengo ni idea De que hacer Hola Gabriel Arellano01 Y bueno Lo que vamos a hacer Yo creo Sinceramente Como no me queda Nada que hacer Por aquí Vamos a ir A probar La misión Yo creo que vamos a hacer La última misión De la campaña Que no sé si vosotros Tenéis los DLCs O bueno Y me decís vosotros Puedes hacer Ver tu ID Para mandarte su editud Vale pues Te enseño aquí La ID Creo que se pongo aquí Efectivamente Sale ahí debajo De SonTitan Que es el nombre De este personaje Yo tendría que haber puesto Mutant Rossi Sinceramente Pero claro Evidentemente No puedo poner Mutant Rossi Porque ya Lo había puesto Vale Ahí veis la ID Me tenéis que poner Que sois suscriptores Porque Si no me ponéis Que sois suscriptores Pues evidentemente No acepto Porque si no Es mucha gente Y perdería De agregar suscriptores Así que me tenéis que poner Soy sub O algo de eso En la invitación Que me ponéis La invitación Que me mandáis De solitud de amistad Pues me ponéis eso Y ya está Vale Voy a mirar Una cosa Que Yo Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a jugar Con El Golden Cooler Que es una sorpresilla Que tenéis Porque Lo he cambiado Ahora mismo Y ahora es el King Cold Y bueno Pues King Cold Se va a transformar En Golden King Cold Esto va a ser Como si fuera un adelanto Para los que veis esto Y luego lo subiré En vídeo aparte Para que veáis Como crearlo y tal Aquí no os voy a enseñar Como crearlo Simplemente os lo voy a enseñar Aquí lo tenéis Vamos a cambiar Unas cosas Tranquilos Que ahora va a quedar Exactamente igual Ya tengo lo que necesito Haz combate eterno Si es que el problema Es que Si ahora mismo Hago combate eterno Algo de eso Se me va a caer El directo Porque Nada más estar En una sola Un jugador Y tal Se me cayó Justamente el grupo Me dio error En el grupo En el que estaba De la Playstation 4 Y sinceramente No sé No sé ahora mismo Que Si va a ir bien O no Subiste el vídeo De Juan con Rafita Lo tiene él En su canal Yo la verdad Que todavía no grabé Nada con él Y sinceramente Él Últimamente La verdad es que está a tope Con dos vídeos al día Por ahí prácticamente Yo creo que no tiene Ni tiempo siquiera Está muy a tope Ahora es que últimamente Rafita con los vídeos Vale Bueno en realidad Sería como volver A su normalidad Porque siempre subí Muchos vídeos Sinceramente Vale vamos a Hacer lo que yo quería Por aquí Que era poner El de traje De King Cold ¿Dónde está el traje De King Cold? Esto se consigue Todavía en la tienda De medias PT Porque Antes de que veáis El vídeo pues Bueno Pues podéis tener la ropa Sinceramente Se consigue bastante fácil Tiene medias PT Unas cuantas medallas Y ya está Vale Somos a Zedote Bullying Boyac King Cold Ahí estamos Vale Vamos a poner aquí también King Cold King Cold Vale Perfecto Pies Creo que me lo he pasado ¿Verdad? Bueno no creo Porque está Aquí está Perfecto Accesorio No tiene accesorio Cucubank No le voy a poner nada Y le voy a poner No sé que poner Tío Te mostré Mi gran fuerza divina Voy a poner este Venga va Aquí tenéis a King Cold Un poco falso Porque se le sale la cola De la capa Pero bueno Si va caminando Se ve bien Se ve bien Si va caminando Te digo la solitud ¿Cuál es tu personaje Perseguido de Dragon Ball? Mi personaje Perseguido de Dragon Ball Yo creo que sería Ahora mismo lo estoy pensando Sinceramente Lo estoy pensando Quién sería mi personaje Preferido de Dragon Ball Porque Hay unos cuantos Que me gustan Pero es que claro Rayo de la muerte Raso para el emperador Rayo de la muerte Carga máxima Yo creo que está bien Hay unos cuantos Que me gustan Pero claro Tiene que ser uno Que sea el preferido Bueno Espérate Que esto no quiere volar ¿Por qué? Vale Me voy a dar a misión Secundaria Online No sé por qué No me deja ni Ni ir hacia adelante Prácticamente Vale Vamos a A empezar a hacer Algunas misiones Pues mi personaje preferido Que me estoy trabajando Hablando Eh Mi personaje preferido Decir que Que sería Goku Sería la verdad Que como una cosa Un poco Tontería Porque Goku prácticamente Como es el protagonista Bueno Uno de los protagonistas Pues evidentemente Es tontería El que más gracia me hizo De Bueno El que personaje Que ahora mismo Más me gusta Es Es Zeno O sea Me cae bastante bien Como es Y Bills También me gusta muchísimo Y Wii Y el que más gracia me hace Y más divertido Me pareció Fue Gotenks Cuando se transformó En plan contra Majin Buu Que era el Majin Buu Este delgado Fuerte Pues me hizo mucha gracia Cuando se transformó Y tal Con Super Saiyan 3 Y eso La verdad es que Molo bastante Vamos a llevar a Metal Cooler Y demás Aquí tengo a Gotenks Desbloqueado Vamos a llevar a Metal Cooler Metal Bueno Sin Metal Cooler Y a Golden Freezer ¿No está Golden Freezer? Creo que no lo tengo desbloqueado Pues nada No lo tengo desbloqueado Así que pasando Pasando Voy a poner aquí A Freezer 100% de poder Vale, va bien Es que me están hablando Por Whatsapp Ahora mismo Si escucháis el móvil Ahí a tope Me acepta la solitud Ahora mismo Bueno, te lo acepto ahora Vamos allá A ver Solitud de amistades Vamos a desbloquear el cargador Que ya lo tengo bastante cargado Vale Vamos a mirar A ver los que traen aquí Soy Sub Vale Soy Sub Bueno Soy Sub Carita sonriente Ya está Aceptado Y vale Volvemos otra vez A la pantalla A ver si con el directo Vamos a cargar aquí Al máximo Tenemos aquí a King Cold A tope de poder Y a ver Como es Golden King Cold Pues creo que no lo puedo hacer Sinceramente Porque creo que son Cinco, tres No Son tres de aquí Para transformar en King Cold Ahí estamos Vale, bien No me dejaba transformar por eso Aquí tenéis a Golden King Cold Yo creo que sinceramente Se puede hacer en plan Más Más tocho Porque Evidentemente Si le pones Bueno Espérate Guldo Si le pones Más En plan de cuerpo dorado Y tal Pues quedaría dorado Como lo mismo dije Con Con Cooler Un Cooler Que quedó muy guay Y este Golden King Cold Pues sabéis que está bastante guay Ya subiré vídeo Tranquilos Que habrá un vídeo aparte Sobre este personaje Y cómo conseguirlo Y todo eso Bueno Que pondré Pues a ver La ropa Eso se entiende en medio Es PT Eso es fácil Pero bueno Pondré cómo conseguir En plan Bueno Cómo conseguir Cómo hacer el cuerpo Y tal No sé por qué Ahora mismo Se me traba Y todo Al volar Vale Vamos a mirar A ver Creo que está Hacia allí La bola de dragón Que me faltaba Vamos a mirar A ver Si no se ve En la memoria Estoy aquí Actualizando el radar Y estoy cambiando De distancia Bueno ahí Está bien Ya la veo Es que la verdad Es que esta misión Me hice unas cuantas veces Se me está Ya veis que hasta A veces Me pega Incluso la gas Esto es lo de volar Me estoy andando a volar Simplemente Y hay veces Que para de volar Y camina hacia adelante Y de repente Se pone a Ir hacia atrás Bueno tendré que Configurar esto mejor Porque a ver Es que no está Nada pero que nada bien Bueno vamos a Meter la bola de dragón Ahora mismo En la máquina del tiempo Y acabamos la misión O igual vienen más ¿No lo sé? Vale Ponemos la bola de dragón Fin de la misión Vale En aviso Pim pam Y bueno Vienen otros Otros más Otros Que la verdad Es que no son nada fuertes Bueno vamos a lanzarle Una de divino purificación Yo creo A ver que tal le parece Pues nada Yo creo que le parece bien Ya está muerto Perfecto Uno menos Y ¿Cuántos volar de dragón Tengo que recoger más? Cuatro más En serio me está diciendo Que tengo que recoger cuatro más Pues vas a pagar tú Winju Muerto También ¿Quién queda? Vegetta Bueno Vegetta 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 Muerto también Ala Vamos Por estas Vos del dragón Que la verdad es que son unos inútiles Podríais llevar alguna Vosotras a las manos Cooler Y Freezer Yo creo Que Vosotros bueno Podríamos hacer una porra Si Goel Bueno Si King Cole Se hubiese transformado En forma definitiva O sea En la última forma Vosotros creéis que Hubiese podido Con Goku Y con Trunks O sea Cuando Trunks Se cargó A A Freezer Que era en plan Freezer mecánico Que tenía aquí en medio cuerpo En plan Robótico Porque lo habían destrozado Y Vino Trunks Y de repente Lo cortó en dos Vosotros creéis que King Cole Si se hubiese transformado En La última forma Lo hubiese conseguido O incluso Si King Cole De aquel entonces Podría tener El Golden No sé La verdad es que Ahí queda la historia Ahí queda la historia No se sabe Vale ¿Dónde está la Bueno está el dragón Tío ¿Qué es esto? Madre mía Yo pensaba que era una seta Tío Que mal veo Vale Si quieres volar Porque estoy Estoy dando volar Y por culpa de esto Ya veis Como me va esto Estoy dando volar Y no me deja Madre mía Madre mía Bueno pues nada Vamos de salto en salto Y ya está Y tiro porque me toca No sé Yo acepté Ahora mismo Los que me pusieron Soy sub En el mensaje Como dije Que cuando me envidies Me tenéis que poner Soy sub O soy sub O soy sub O que vosotros Lo quieras escribir Pero bueno Que se entienda Grupo de Whatsapp No Porque grupo de Whatsapp Pues Tengo ahora mismo El número Lo tengo que tener Privado La gente dice Que si KingCall Llegaba al 100% de poder Rivalizaba con Cell Con número 18 Se olvida Bueno Donde Vaya Cell Segunda forma Pues Pues la verdad Que es muy fuerte Porque si vosotros Lo pensáis Cell fue un cacho Después Y bueno Que pueda con Cell Está muy guay Vamos a ir A misiones de aquí Bueno esto está guay Aquí en plan Vamos hablando Y esas cosas Yo voy contestando Te voy a hacer preguntas Y está muy Pero que muy guay Vale Voy a seguir otro cacho El directo Si la verdad que si Bueno Vamos a ir a hablar Con Trunks Que nos van a mandar A hacer nuevas misiones Las de los DLCs Creo que ya las tengo Todas completadas Soy número 80 y pico Creo con este Y a ver Voy a seguir leyendo Mensajes Madre Pues por dos Cada transformación Y por 100 La última Son muchísimo Es muchísimo Multiplicador La verdad Lo que yo no entiendo Sinceramente No sé si fue Cosa del creador De Dragon Ball O algo Que No sé Puso a King Cole Como si fuese un inútil Porque no hacía nada Directamente Le atacaban al hijo Le atacaban a todo Y él no hacía nada Y eso no lo entiendo Vale Pues tenemos que hacer una misión Que es derrotar A estos Que la verdad es que Es bastante fácil A Pull Que son del ejército De Freezer A Pull Navel Y creo que el otro Se llamaba Ramón Si no me equivoco Y Robbery Es verdad Robbery Hay que subir el sueldo A Robbery Vale Fuera Perfecto Robbery Robbery Te voy a subir el sueldo Ahora mismo Toma sueldo En toda la cara El sueldo Vale Raspberry Raspberry Fuera Vamos a lanzar unos rayos De estos Que le gustan mucho A Raspberry Que lo sé yo Que te gustan Monroy Madre mía Esto no será hoy La convención De nombres De soldados Porque es que Joder Sinceramente Tenían que haber metido Más personajes Y dejarse de tonterías Porque tenían que haber puesto A Yo que sé Por ejemplo A Babidi A Dabura Ya puestos Después de poner A Ramón Y todos estos Podían haber puesto A los A estos Los que estaban De guardianes En el infierno También Podían haber puesto A Al Kayosama O sea A los Kayosaman Podían haber puesto Al Al mono Del Kayosama El Kayo del norte Y bueno También podían haber puesto Al Kay supremo Al Kay viejo De personaje Podían haber puesto Muchos más personajes Y dejarse de Tana tontería De Bueno De recolors Porque son recolors De De otros personajes Es El mismo personaje Todo el rato Con diferentes skins A secas No se ve Tienes GTA 5 No se ve Tengo que mirarlo a ver Vamos a mirar A ver Ver un poco A ver si se ve O no Pero vosotros Escuchar Lo escucháis ¿No? Escuchar Lo escucháis O no se ve A secas Voy a esperar A ver Un poco A ver si Escuchar Lo escucháis O no se ve A secas Vale Ya lo estoy viendo yo Que no se ve Está cargando Ahora mismo Lo del directo Creo que justamente Fue cuando Salí a aceptar A gente Que se petó O algo No se por qué Vale Se escucha Bien Los comentarios Los siguen Notificando Lo que no se Es porque Vamos a mirar A ver Desafortunación Mita los juegos Estatal A ver comentarios Ajustes avanzados Vamos a probar Una cosa Y voy a probar A hacer una cosa También A ver si funciona A ver si ahora va Y se ve bien Voy a refrescar El directo Vale A ver si ahora funciona Dijo que no se puede grabar Ah vale Pues Pues gracias Gracias por decirme Lo que no lo sabía yo Y os tengo una sorpresa Preparada Os tengo una Sorpresa Os tengo una sorpresa Preparada Que ahora mirad Lo que acabo de poner En el directo En el directo Que bueno Que podemos hacer Los directos Así eh Si vosotros queréis Voy a salir de aquí De la De la sala Esto del nido del tiempo Porque si no Es perder el tiempo Bueno Va a la redundancia Porque es la sala Del nido del tiempo Y aquí bueno Aquí veis Que se ve en los comentarios Porque lo acabo de configurar Ahora Mientras que no se veía Pues lo he aprovechado Para configurarlo Vale Sala de chat Perfecto Vale ya estamos Si no se puede hacer eso Vamos Bueno Así que también me sale el tiempo Llevamos una hora Ya hay cinco minutos Vamos a jugar un poco más Vamos a hacer Unas misiones Un poco más Y ya está Vale Si me dejas Bueno Vamos a utilizar una cosa Que va a ser mejor El tronco de Taupe de Pai Que esto ya no se traba Perfecto Si a cambio se ve Y es más pequeño Vosotros como queréis Bueno Decidme ahora Si queréis que se vea así O de la otra forma Porque lo puedo volver a cambiar Me lo ponéis ahora En los comentarios Y yo lo hago Si se ve así En Youtube Cuando lo resúa Se van a ver Los comentarios Esa es la única diferencia Que hay Sin embargo Se ve la pantalla Más pequeña Se ve que estoy en vivo Se ve Bueno El bicho ese raro Y bienvenidos Espero que os lo paséis bien Tiempo transcurrido directo Como vosotros queráis Que se vea Vos decídmelo Que se vea Así O de la otra forma Forma Vamos a poner aquí Una interrogación Y bueno También veo ahí Mis comentarios Con los comentarios Vale Uno ya dice Con los comentarios Vamos a ver El resto de la gente Como dice Bueno Llevamos 107 comentarios No sé Así vale Y uno más Con que sean 3 Ya que digan así Ya me vale Y bueno Si el otro dice que no Pues bueno De momento ya van 2 Que dicen que sí Así que bueno Vamos a dejarlo así Si la gente dice que así Pues vamos a dejarlo así Así Te será más fácil Para leer Sí La verdad es que Es más fácil O sea Si lo pensáis así Es más fácil Porque no tengo que andar Mirando a la derecha Ni la pantalla de ordenador Ni el móvil Ni nada Vale Pues vamos a dejarlo así Vamos a mirar Derrota a este Derrota al ejército De Freezer Vamos a hacer una misión Que se ha completado Vamos a hacer Vamos a hacer La última misión Para acabar el directo A lo grande La última misión Del juego Del último DLC Vamos a hacer La que por cierto Estoy esperando el DLC 5 Que todavía no lo sacaron Y eso me toca Un poco la moral Lo que estoy diciendo Vamos a hacer La misión Con nuestro Querido King Cold Y vamos a poner Compañeros Que sean En plan Tochos No creo Que me la sea capaz De pasar En buenas Condiciones En plan En buena puntuación Porque no tengo Bueno Soy un nivel 80 y pico Potencia tengo O sea El personaje Lo tengo bastante fuerte Pero probablemente Eche bastante tiempo Espero que me dé tiempo A ver si a pasármela Espero que me dé tiempo No tengo el Ligifan Kamehameha Y eso se nota Muchísimo Tampoco tengo mucho Ki Se va a notar bastante Yo creo Sinceramente Vale Vamos a transformarnos Bueno no puedo transformarnos En Golden Porque justamente Están hablando Y como empiezan Con el discurso De los huevos Pues no lo transforman El D.S. será Que si tienes El Season Pass Oh pues está perfecto Yo tengo el Season Pass Así que Estará muy Pero que muy guay Yo ya pensaba Que me tenía que comprar Me acabas de salvar Me acabas de salvar Bueno salvar Me acabas de dar una alegría Vale Germain 684 Me lo apuntaré Un saludo La verdad es que Muchas gracias A los que habéis estado En el directo Y bueno Todavía no acabamos Pero Vamos a Jugar un poco más Cuando acabamos Esta misión Yo creo que ya acabamos Porque si no Se me va a hacer Demasiado largo Ya es aquí Y hoy son dos y pico Y tenía que justamente Hablar con otro Creo No lo sé seguro Bueno es que Igual Hacen la mítica Decir que Bueno que Pues eran cuatro DLCs Los que traían Season Pass Y tal Y bueno pues no sé La verdad es como lo harán Pero bueno Sinceramente Yo creo que Yo que compré El Season Pass De principio Cuando salió No tenía que dar gratis Porque yo tuve que pagar 50 pavos Por el Season Pass Mientras que Otra gente Tuve que pagar 20 Y eso la verdad es que Está bastante mal hecho Eso no tendrían que dar Bueno da igual Vamos a tirar aquí El aire de bienamplificación No le da No le da a Zamasu Porque está aquí Un poco Revoltoso Vale Y lanzamos otra Bueno Ahí te ha dado Muy falsamente Pero te ha dado Para ahora mismo En cuanto le dejamos Algo más de vida Se va a pirar Se va a pirar A llorarle A Blas Que en realidad Es la misma persona Está más Igualmente Bueno Le pegamos un poco más Y ya está Se pira Yo pagué 20 Jaja Es que lo sabía yo Lo sabía yo Yo pagué 70 euros Por el juego 50 por el Season Pass Y luego Por la La mierda esta De Black Goku normal Y del tronco De Tao Pai Pai Pues pagué 5 Bueno 4.99 Creo que eran Si creo que eran 4.99 Vale Vamos allá Ahora Cooler Forma final Y tal Bueno No veo nada Que he aprovechado Que he aprovechado Que me ha tirado A Supernaut Que no veía nada Madre mía Lo ha hecho muy bien Acaba de ser un combo Muy pero que muy bueno Vale Vamos a intentar romper La rola de defensa Ahí estamos Cooler Te has portado mal Te has portado mal Cooler Vale Vamos a tirarle Un rayo de la muerte Entrador No quiero que falle Porque esto le puede hacer Muchísimo daño Ya que no tiene resistencia Y yo creo que incluso muere Muere ahora mismo Ahí estamos Muertos Perfecto Fuerza forma final Muerto Vamos a recargar aquí Ok Suelto con las partidas igualadas Voy a jugar Bueno Voy a jugar un poco Ya os digo Solamente esta misión Porque justamente Un colega se acaba de comprar El Dragon Ball Yo voy a jugar ahora mismo Con él Así que En cuanto acabamos Esta misión Acabamos el directo Esto es tarde De su vida a Youtube Así que Os saldrán Me siento que Os sumo el dinero Es mejor El Season Pass Comprar el Season Pass Si no Te cuesta muchísimo dinero Yo directamente Ahorro para el Season Pass Y ya está Ya es una estafa Es que cuando Jugé con Bueno Ahora mismo Está mucho mejor Tenéis razón Porque ahora mismo Mientras que juego Voy leyendo los comentarios Entonces bueno Pego el poñetazo Y tal un poco Al Tum Tum Porque Estoy leyendo los comentarios Pero Pues de paso os leo Yo ya lo veo Con rajita en el vídeo Y no sé si os acordáis Que me parecía Muy pero que Muy grande La estafa que habían hecho De poner a Black Goku Y a Tau Pai Pai Que no No hacía nada Bueno El tronco de Tau Pai Pai Y Black Goku Sobre todo Que es un personaje Muy malo O sea A ver Que sí Que tiene combos buenos Y los a usar bien Puede estar muy bien Pero eso es un partido Desigualadas Al mismo nivel Sinceramente Tiene estadísticas Muchísimo peores Que otros Personajes Y la verdad Que tendría que tener Mejores estadísticas Porque es igual que un Super Saiyan Dos Un Super Saiyan Dos Más o menos O sea que Tiene que ser bastante más fuerte Ya habíamos 117 comentarios No sé cuánta gente pasó Ya por aquí O sea Pero Yo creo que Ya pasó bastante gente Y tuvimos aquí Un No sé Igual Según lo que marcó Aquí por aquí las cifras En total Fuimos unos 70 La verdad es que No sé en realidad Como muy bien Como 70 Entonces Esto no lo Marca muy bien No debe marcar solamente Porque están en la Play O algo No lo sé Y bueno Vamos a Ir pegándole Pues nada No se puede pegar Pues aquí le pegamos otra vez Ahí estamos Perdón La defensa yo creo No pues no Espera hace un segundo Que voy a ponerlo en pausa Voy a mirar un momento El El panel del control Directo Panel de control Atrás Presencia Conectado Conectado Hecho Vale Estoy aquí mirando una cosa Del panel de control Directo Que Bueno Yo lo dije Ahora mismo Pero Estoy mirando una cosa Que no sé Sinceramente Si esto Si esto está yendo bien O mal Porque Es un poco raro Esto de Twitch Normalmente yo Que no lo uso usar Me parece un poco raro En comparación con Youtube De los directos Bueno Ya estamos Bien Aún yo jugarás Un combate Contra mí Quiero ver Cómo Cómo se su presaza Bueno Yo Tengo pensado Jugar Contra toda la gente Que pueda Y bueno Pues vamos a ver Que sale ¿Sabes? Pero Ahora mismo Quiero acabar el directo Ya se está empezando A marchar la gente Porque Justamente Ya saben Que va a acabar El directo Y bueno La verdad es que Espero que os guste A los de Youtube Porque Evidentemente Ahora mismo No estoy hablando Para los de Twitch Pero También se va en Youtube Y tendréis en la descripción El El link Al Bueno Bueno Justamente Estoy aquí Y me reventa Bueno Vamos a tirar Una Senzu Una Senzu Y ya está Tendréis en la descripción El link Para ver los directos Que vaya haciendo Avisaré por Twitter Por Facebook O sea que Seguidme Que es muy importante Y también un vídeo En Youtube O sea que También activad La campanita Suscribiros Y activad La campanita De notificaciones Para Que os notifique Cuando vaya a hacer el directo Porque subo un vídeo En plan rápido De unos segundos Como vosotros visteis No sé si alguno de Youtube Lo vio Y pues Ya está Así que bueno Podéis seguir En realidad De Facebook De Facebook Y Twitter Bueno De Twitter Mejor dicho Se agradece Pero La verdad es que Lo más importante Sería que os suscribieseis Y que activaseis La La campana Para que os notifique Cuando voy a hacer directo Debido a que voy a subir un vídeo Diciendo el directo Y dónde va a estar Vale Vamos a pegarle A Célula Perfecto Célula Perfecto Fuera Creo que va fuera ¿No? Si le pego con esto Va fuera Ahí está Fuera Perfecto Ya están todos los enemigos De Esta zona Y ahora vamos a cargar aquí Después de cargar aquí Vamos aquí Perfecto Y vamos de frente Yo me veré el directo este En Youtube Yo me vi el vídeo Vale Si en realidad Resubió va a estar Lo bueno de esto Es que si hago un directo Me lleva muchísimo Porque Muchísimo menos tiempo Pasarlo Porque simplemente Resubir Y en cuanto lo resuba Pues ya está Ya se encarga De resubirlo y tal Luego Bueno pues tengo que Ir por fin Con el todo Y tal Un poco tarde Pero Si lo piensas Es muchísimo más fácil Para mí es muchísimo más cómodo Y bueno Pues de vez en cuando Algún día que No tenga mucho tiempo O algo Puedo hacer directo Y ya está Pues con el directo Está solucionado Vale Perfecto Muerto Vale Es más Tengo una cosa pensada Que es hacer Combates imposibles En directo Un día Hacer combates Imposibles En directo Claro es que Puede estar bastante guay Vosotros no vais Hiciendo los combates Y tal Y bueno pues Está guay La verdad que Vosotros podéis pensar Que Yo os enseño a jugar Pero en realidad Lo que vosotros Puedes aprender Vosotros Porque es por ejemplo Como cuando No sé No quiero enrollarme Pero por ejemplo Como cuando En el colegio Te enseñan algo Y tal En realidad Muchas veces Por mucho que Por ejemplo Lo explica el profesor Lo que sea Si tú no quieres atender Pues al final No lo aprendes Pero si tú quieres aprender Pues lo aprendes Entonces básicamente Es que Lo aprendiste Tú Probando E intentando Y tal Y está bastante guay Y precisamente Estoy pensando En hacer una serie De hacer combos O buscar todos los combos Con todos los personajes Espérate 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 Que Y lo que tengo ganas De jugar Mira que Yo dije Que el juego no me gustaba O que no me pareció Bueno que tal Tengo muchísimas ganas De jugar el Dragon Ball FighterZ Y también tengo Muchísimas ganas De seguir jugando El de móvil Porque hoy todavía No me conecté Y tengo que Tengo que recoger El evento De conexión Que llevo bastante La verdad Y las semillas Y tal La arena Y demás Que estoy en platino Me dan muchísimas Demas Y a ver si subo A otros personajes De nivel Tengo ganas De subir el siguiente video Del juego del móvil Porque la verdad es que Que veo Que os gusta Mucho El juego del móvil Pues bueno Goeta la verdad es que Es un personaje muy bueno Tiene ataques Muy cerdos La verdad Como por ejemplo El especial del círculo Como has dicho En el video Que Básicamente lo que hace Es hacerte inmune Y cuando el otro Se tira por ti Pues Te transportas A su espalda Le haces daño La verdad es que está muy guay Vale vamos a Transformarnos Vamos a tirar otra Y la divina purificación No se porque me he quitado En transformación Y creo que aquí Directamente ya muere Broly Muy bien Vamos a dejar para abajo Vamos a recargar aquí Porque va a venir Ahora Zamas fusionado Y después de Zamas fusionado Viene el Super Número 17 Y el número 17 Vale Llevamos 100 Primer Directo que hago en Twitch Yo creo Prácticamente Bueno si Primer directo de Dragon Ball Y ya llevamos 122 comentarios En el directo Que son muchísimos Comentarios 122 Es muchísimo En una hora Y la verdad es que Mucha gente Pues no se entra Al día Y tal Ahora supongo Que ya os enteraréis Recordad Suscribiros en Youtube Y activar la campana Porque Es muy importante No Aquí se transforma Vegetto Y me jode La ulti Es muy importante Para que nos enteréis De cuando hago el directo Voy a borrar el vídeo Evidentemente Del aviso del directo En cuanto el directo Este resubido A Youtube Ah bueno En cuanto el día Esto acabe Probablemente ya lo borré Directamente Ahora 123 Ahora 123 Porque es fuertamente Lo que vas a poner tú Vale Está o tocho Que tiene un versículo Mucho ki Mucha vida Mucha pero que mucha vida Tiene creo que El puño del dragón También No sé si Creo que tiene Super Kamehameha Que también está muy guay La verdad es que Tiene muy buenas estadísticas Y prácticamente Es como el Goku De De Super Saiyan Blue Solo que Tiene peores ataques Cuando tiene el puño Super Dior Tiene el puño del dragón Y esas cosas Que bueno Que son temas Que la verdad es que Importan bastante Porque el puño Del dragón No es lo mismo que El puño super dios Bueno el puño super dragón Es mucho peor Que el puño super dios Pero la verdad es que Goku Super Saiyan 4 Está muy pero que muy guay Yo creo que sería De los personajes Más fuertes del juego Sinceramente Vamos a acabar yo Creo que primero Con Android número 17 Bueno que petardad Tengo la La ráfagas ki Al máximo Tengo 125 De ráfagas ki Que son los máximos puntos Que puedes aplicar A cualquier casilla de estas Así que yo creo que Sinceramente Te voy a reventar muchísimo Le he pegado Al Android Al super 17 Sin querer Vale Creo que me va a atacar a mi Pues no No me ataca a mi Vale Podemos tirar otra Ida de vino Purificación A ver si le bajamos Mucha vida Al Android número 17 Gasta resistencia Al Android número 17 En Dragon Ball Super Se está marcando muchísimo Es bastante fuerte La verdad Se ha marcado muchísimo Se ha cargado unos cuantos No se suelen cansar El Android número 18 También está siendo muy bien Ese ataque no es ¿Cuál es? Pero es bastante guay De combo De combo No sé cómo se llama Pero es muy bueno el ataque Ahí está Guardia perfecta Le hacemos todo el REC En realidad Porque le damos la vuelta Hemos cambiado el ritmo Y ahora le hacemos otra Ida de vino purificación Nos rompe la deshincha Muy mal ¿Has probado el Dragon Ball Dock and Bates? Sí, lo he probado Y no me ha gustado Incluso me lo preguntó Rafita Y no me gusta el juego No me gusta que sea estilo Kami Kras Y esas cosas No me gusta nada Bueno, espérate Perdóneme Señor Super 17 Deja de pegarme Creo que le he enganchado ¿No? Pues no, no le he enganchado Y creo que bueno Si se tira aquí Lo de Recoger K Me destroza Porque Empieza A recoger K Tío Las ráfagas De mi rayo De la muerte del emperador Es que sonó así Y me destroza Vale Muy bien Le pegamos aquí un poco A combo de ataques básicos Le pego muchísimo La verdad Vale No me rompas el combo Rafita está Ya, ya Rafita está Muy pero como enganchado Prácticamente el único que juega Pero yo Juego al otro de móvil Que he visto Que la verdad es que me gusta muchísimo Es nuevo Y aparte Bueno, pues como me contactaron Pues la verdad es que Me gusta muchísimo Si, haré más directos de Dragon Ball Si nos dos Si estoy viendo que os está gustando Pues los haré Y Intentar hacer siempre más preparado De Pensar Que hacer y tal Porque este en realidad era una prueba Luego de repente Vi que va muy bien el directo Y pues la verdad Que al momento Esta configuración me sirve Luego ya cuando sean online Y esas cosas Tendré que hacer otra configuración Y probar otras cosas Pero bueno Voy a ver que hago De todas formas En online Evidentemente No es lo mismo Que si juego sin comentar Porque voy a estar Leyendo comentarios Voy a estar intentando comentar Y hablar todo el rato Para que no se haga Así muy tedioso Porque luego Claro, evidentemente Lo subo a Youtube Y no quiero que quede Como un muermo De vídeo Entonces, pues Sería como otro Tipo de historia Básicamente, bueno Nos hemos sacado De danos superalmas No pienso perder Nos hemos pasado en rango Z La última misión del juego La más difícil de todos los juegos Y bueno, en fin Sí, sí Dije unos 15 minutos Y mira Ahora ya Bueno El mando que se me cae Ha pasado 24 minutos Desde que dije Que la misión Era unos 15 Y bueno, en fin Espero que os haya gustado El directo Para los de Twitch Y el vídeo Para los de Youtube Habrá más directos Tendréis en la descripción Los links Tanto para Twitter Como para Twitch Para que vosotros Me podáis seguir Y enterraros De cuando haga directo También subiré un vídeo Informativo De unos breves segundos Como hice hoy Que bueno Que borraré En cuanto acabe el directo Para que no haya errores Y el directo Lo resubiré a Youtube Después de resubirlo Pues tendré que ir poniéndole Pues no sé si le pondré Una miniatura O lo que sea Tendré que ir haciendo Algo La verdad Tendré que cambiarlo Y bueno Pues de aumento Yo creo que ya lo voy a poner A ver que me lo resuba Twitch Veré cuando esté resubido Y Supongo que lo puedo poner En oculto Y luego ya lo publicaré Con todo puesto Que si la descripción Y demás Para que esté bien hecho Y bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Ya recordad que Cuando lleguemos a 5000 Hay sorteo Del nuevo Dragon Ball FighterZ Tanto para Playstation 4 Como para Xbox One Como para PC Cualquier plataforma Y bueno Pues nos vemos la próxima Adiós Tanto para PC 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 Tanto para PC